¡ ¡Listo! ¡Ya empecé a grabar! ¡Suscríbete! ¡Unatro deimosскos! Ya no fue eso Tiene agua, máquina ¡Se está muriendo! ¡Dale, dale, denle! ¡Para, para! ¡Rápido! De una, de una, de una, de una, de una, dale, dale, de una Dame agua, boluda Toma agua, papá, boluda Ay, la puta Ay, la puta Y ahora se toca a Aguero ¡Ah, se toca a Aguero! ¡Ah! ¡Pues es el chavo, eso! ¡Ostras! ¡Cabale! ¡No, no, no, no! No, para, que anima la... ¡Me enamoran todos, pero bueno!